Buenas amigos, en este canal hemos visto cómo funcionan tecnologías con los motores de combustión interna, híbridos enchufables y motores eléctricos, pero nos queda aún una tecnología dentro de Mercedes y es la microhibridación ligera. En este caso vamos a poner de ejemplo el clase C que ya en toda su gama de motores diésel y gasolina incorpora este nuevo sistema. En este vídeo te voy a explicar cómo funciona y las ventajas que supone con respecto al propio vehículo. Así que sin nada más que añadir, dentro vídeo. En algunos vehículos de nuestra gama contamos con este sistema nuevo, como es el clase S o el clase C en este caso. Vamos a ver el motor, ya que contamos con un motor de 4 cilindros en línea de 2 litros de 200 caballos. Además, este sistema tecnológico le aporta 21 caballos de fuerza. Para hacer este vídeo entendible y sencillo, primero os voy a contar los componentes que encontramos para que la hibridación ligera, en este caso, de este clase C de 200 caballos, sea posible y posteriormente cómo funcionan entre sí. Por lo tanto, encontramos un motor eléctrico o motor de arranque integrado denominado ISG que reemplaza al alternador y al motor de arranque de un vehículo convencional. Adicionalmente, también encontramos una batería de 48 voltios. Por lo tanto, el ISG recarga la batería de 48 voltios a través de la frenada regenerativa y actúa como motor de arranque. Por lo tanto, lo que nos aporta este sistema es, a través de la batería de 48 voltios, es suministro eléctrico en aceleraciones. Por lo tanto, eliminamos ese lag del turbo que encontramos en un vehículo de combustión convencional. Tenemos una respuesta totalmente al instante. Y además, esa batería de 48 voltios nos asiste también a través de la red de 12 voltios del vehículo en sistemas como son la dirección asistida o el ABS. Todo este sistema se gestiona a través de un ordenador de abordo que realmente suministra la energía cuando es necesario. Y con ello conseguimos ventajas como las que he dicho. Aceleraciones instantáneas, reducimos consumos, reducimos también las emisiones de CO2, eliminamos materiales o piezas mecánicas y sobre todo podemos acceder a la etiqueta ECO. Por lo tanto, ya no hay excusas, ya que tenemos una amplia gama de tecnologías. Sean vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos ligeros como es el caso, vehículos de combustión diésel o gasolina. Eso sí, ven a comprarlos a nuestros concesionarios Vegar en el Cheorihuela y Torrevieja. Os dejamos toda la información aquí abajo y en la cajita de descripción. Yo soy Gabriel, experto en producto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!